...arriba a Sevilla, la va dejando Poncio a la derecha, van entregando hacia la derecha para Mercado, mete Mercado, la va protegiendo en el camino, el número 24 arriba, balón que se va finalmente, habrá saque de arco que corresponde a Sevilla en el comienzo del partido, gran marco tenemos en el estadio monumental en la República Argentina, la va a sacar Beto, la va a sacar el arquero que tiene el Sevilla. Fíjate que no mete ni a Carrizo ni a Romero como tercer central, tapado los centrales como receptores, entonces viene el revoleo. Allí la mete Beto, buen rechazo de cabeza arriba y la pelota otra vez en poder de River, la sacaban a medias hacia el medio y la pelota finalmente le queda a River, ataca por la derecha con Solari, busca Solari, perdió, la terminan ganando, la tienen que despejar ahora. Sacaba hacia adelante el central, número 24, arriba finalmente la pelota otra vez a su posesión, la protege arriba hacia afuera, abre el lateral, la queda de manos para River, la deja finalmente Solari para que lo haga Mercado, Mercado. Balón exigido, igualmente llegó Poncio, la pone en juego, va a Peculici, pide mano, el árbitro dice casual del número 7, Gameiro, tira un balón muy largo, la tiene que sacar ahora Pesela, sale jugando, mete Pesela, le tira hacia adelante, sale jugando River, mucha presión encima de Vela y habrá el lateral que corresponde señores, al conjunto que dirige Unai Emery. Habían presionado Adriucci, el número 32 de River, se le va la pelota, sí, saque de arco, saca River señores, saque desde el arco, minuto y medio, casi dos, por ahora el partido está 0 a 0. Y ya cambiaron de banda a los extremos de Sevilla, el zurdo Reyes en la izquierda, enfrentado con Mercado, el diestro Vidal, mano a mano, con el hoy lateral izquierdo de River, Leandro Vega. Allí lo van sacando desde el fondo, sale River, ya venía para Peculici, lo deja atrás, deja pasar la pelota, Pesela, Charini la abre, sale River ahora, Mamana, en la mente Mamana, del que me habla Maravilla siempre Humberto Grondona, que lo tuvo y lo tiene la sub-20, ¿no? Sí, hoy primer zaguero, Pesela, segundo central. Allí la dejan ahora para Poncio, viene Leo, Poncio, ya la cambiaron, entregan la pelota para Vega, mete Vega por bajo, va River, buen marco señores, en el monumental, en la Supercopa Euroamericana, busca River el ataque, viene para Peculici, domina él, la va a cambiar, deja atrás, déjamela, le dice Mamana, y la domina Mamana, dos minutos ya, 0 a 0. Abría Pesela, viene la pelota para Vega. Los mediocampistas centrales de Sevilla juegan en paralelo, se reparten la cancha, desde el centro hacia la derecha, el 6, Carrizo, del centro hacia la izquierda, el 37, Romero. Otro largo pelotazo, le queda la pelota a Beto, es pelota del arquero, y a todo esto que dice Gallardo, Manu Oliveri. Gallardo tranquilo, en silencio, siguiendo el partido, hubo un cambio último momento en las marcas del córner, Pesela libre. Bien, así la deja atrás para Rivas, viene a Rivas, no le sale nadie, y la mete a Rivas, pelotazo largo, pone el cuerpo en el camino, Aspas, no podía, Yago Aspas, finalmente de camisa atrás, y le queda la pelota al arquero Ciarini. Y la va a sacar Ciarini, hoy puede ser un partido importante para Ciarini, Juan Pablo, se agarra confianza, quien te dice que no gane más minutos en el equipo titular de River, ¿no? Es que mientras no esté al 100% Barovero, el arco es de él, batalla espera, tuvo un gran sudamericano sub-20, espera el Mundial, pero un debut en un tramo de la temporada comprometido para River. River tiene que resolver el expediente de la Copa Libertadores, clasificarse como sea, después mano a mano es otra historia, aunque termine con 6 puntos, no importa. Pregúntenle a San Lorenzo y a Nacional de Paraguay, que fueron 15 y 16, y jugaron la final, pero hay que pasar. La va metiendo pareja, buscaba la pelota y no podía finalmente, Gameiro, la va dejando Ciarini, sale River ahora, 0-0, 4 minutos. Estamos en directo y es por ya, todo esto que dice Unai, estimado Borja. Unai de pie, lo vemos ya dar muchas indicaciones a sus jugadores, sobre todo Antonio Romero, corrigiéndole la marca un par de veces en el centro del campo. La va a Capiculici, no podía Poncio, es buena, eh, se viene Gameiro, corre Gameiro, lo cruza a tiempo, en el camino Mamana, echando la pelota afuera, aplauso para él. Hay un lateral que corresponde al Sevilla, por ahora 0-0, la Supercopa Euroamericana. Recordamos que en caso de igualdad en los 90 habrá penales, ya venía para Vidal, domina la pelota Vidal. Abrigo, qué buena, eh, viene el centro, es buena, eh, viene el centro, de rastrón, la termina sacando, despejando la pelota Mamana. Y ahora sale River, y va larga para Driuzzi, la perdió, lo comieron, upa, con entrada, con alma y vida abajo, no pasa nada, dice el árbitro. Y ahora se viene River, no, ya la perdieron, finalmente le queda la pelota a Fernando Navarro. Por enganche, va Navarro, y la mete Navarro, se pone lindo el partido, va cambiando hacia la derecha, se va a ir. No pudo controlar el nombre de Sevilla, el lateral que corresponde a River. A ver, combinaron bien Coque y Vidal en el saque de costado, va con todo, se lleva pelota y jugador, el lateral Vega. Combinaron bien, te decían, un saque de costado, a partir de ahí impuso su promocionario Mérida y desborde, con Vidal, a la espalda de Vega. Ah, pero Vega, eh, el tío Conal, mi vida. Sí. La deja arriba hacia atrás, y va quedando la pelota a Beto, lo van a presionar, la termina sacando Beto. Otro rechazo más, la buscaba en el camino, el delantero de River, finalmente el balón se va a ir. El señor, remarcando que la pelota le corresponde a Sevilla, la queda de manos que corresponde al conjunto español. El punto de partida de Reyes en la izquierda, pero miren donde se acerca a recibir, ahora en la derecha, es como una excusa para después moverse por toda la cancha. Si bien posicionales los delanteros, la dupla atacante entre Gameiro y Aspas. Gran marco en el monumental, palabra 0-0, qué buena pelota. Puede ser el primer de Sevilla, remate al arco, Charini, y retiene la pelota el arquero. Gran remate al arco, señores. Y la respuesta del arquero notable, eh, se quedó con el balón, Charini, no era tan fácil. Resuelve el arquero. Te decía lo de Reyes, Reyes puso una pelota divina. Es la excusa, tiene que volver por ese costado, no dejar solo Navarro. Ahí se mueve Reyes, es un clásico enganche en esta jugada. Una pelota perfecta entre los centrales. Y bien ubicado, Charini. El secreto para contener sin rebote el remate de Gameiro es la ubicación. Llegó a incomodarlo, por lo menos, Mamana al francés Kevin Gameiro. Allí la sacaban de cabeza, viene buscando la pelota y no podía. Finalmente Gio Simeone, la van despejando. Le queda la pelota ahora a Mercado. Van a abrir, el mete Mercado. Aguantaba el balón y la deja atrás otra vez. Simeone, balón hacia atrás. Le queda para Ponce. La verdad es chulo, ¿no? La verdad es el partido, está en algún palco, me dijeron. Insiste River ahora, 0-0. Siete minutos. Estás en Directive Sport, viviendo la Supercopa Euroamericana. Le queda la pelota ahora a Gameiro. Deja atrás. Y otro buen pelotazo. ¡Lago, llago, 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 llago! A ver ahora, ¿eh? Se va el balón. El balón está en juego, no se fue. Siga, siga, dice en línea. El árbitro deja seguir, le queda a Chiarini. Toma bien la pelota el arquero. Y hay aplausos para Chiarini. Aplausos para el arquero de River. Borja, alguien gritaba, Yago, 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 para que metieran el campo de frente para el 14 que estaba por el medio. ¿Quién era? ¿Un Ayo o un integrante del cuerpo técnico? No, era un Ayo. El que gritaba, Yago, Yago. Parece ser que Coque no le hizo mucho caso. Terminó reboleando la pelota. En realidad no le pegó bien. Quiso buscarlo a Yago, pero con esa bola más de Kika, cargar de rugby era difícil que lo encontrara. Sí, por tanto, el Sevilla, un dato, por primera vez en varios partidos que juega con dos delanteros natos arriba, Yago Aspalgameiro venía jugando con Carlos Baca y por detrás un media punta como es Iborra. Así la presión oportuna. El balón le queda a Poncio. Deja atrás. Y a todo esto el muñeco que dice Manu. Le pide a Luca Bolle que se integre al circuito del juego, que baje un poquito y vaya. Viene marcado. Se viene mostrando. Si viene, no se la dan. Abierto Solari tampoco. Pasaba la pelota ahora por Mamana. La deja para Pesela. Viene Pesela. Y donde busca Piscu la pelota en propio campo de River. Se mueve, no lo encuentran, se frustra. River necesita que Piscuilice empiece a tocar el balón, que sea pases cortitos de 3, 4 metros, pero a familiarizarse con la pelota. Así la mete para Gio. Se le va la pelota finalmente a Simeone. Habrá el lateral que corresponde. Alce Villa llegando a los 9 minutos en el Estadio Mormental. Hay gente que sigue ingresando todavía. Y al que llega hasta ahora dice Uh, pero tengo la silla ocupada. Y bueno, llegaste tarde. Lateral que hace efectivo Navarro. Insistiendo ahora en la presión de Mercado pero no fuera. Muy activo está Cameiro. Ahí lateral. Apareciendo finalmente la perla Reyes para el lateral. Y lo va a hacer efectivo, número 3 Navarro. Ya lo metieron. Mira para Reyes. Domina Reyes. Deja Reyes. Presionaba y ganaba. Bien Carrizo. La perdió. Más River. Viene Poncio. Más River. Poncio. Es buena, eh. La tiran larga demasiado esta. No va a llegar Solari. La viene protegiendo. Ganó. Muy bien Solari. Ganó. Ganó. No va a estar mal. Seguro le queda a Pisculici. Enganchó en el área Pisculici. Para el primer mete al centro. La termina rechazando. Y la voz que pilota ganó Solari. Falta de Pisculici ahora. Habrá tiro libre para Sevilla. Muy bien Solari. Muy bien luchando hasta el final. Sí. Te iba a decir. Buen esfuerzo de Reyes. Que hizo el trabajo defensivo de cubrir su costado. El tema es que se confió. Perdió la pelota. Hasta acá lo de Reyes es impecable. Pero se deja comer por Solari. La bola no sale. Toda. Y después Pisculici recorta y manda al centro con la derecha. Y acá se deja caer ante el contacto con Pisculici. Que jugó en España. En Mallorca. Sí señor. Jugó una vez contra el Sevilla. Jugando para el Mallorca. Uno a uno por la Liga Española. Llega nada más de calles. Impecable. Toda la información. De Manu Livari. De Borja de Matías. Presiona con Fanta Solari. Fracción. Fanta. Tiro libre. Y corresponde al Sevilla. Llegando a los 10 minutos. Amigos de Directive Sports. Amigos de Latinoamérica. Apurando. Venía. Metiendo a Navarro. Mete a Navarro. Robaba la pelota. Sin dificultad de Mamana. Mercado. Solari. Solari. En cara a Solari. Fija atrás. Mamana. Y otra vez para Ciarini. Espero. Se hayan podido ubicar bien. Mis compañeros. Gallardo y Casioli. O están grandes. Y el frío les hace mal. La va dejando ahora Pesela. El balón hacia adelante. De Vega. Abrazaque de manos. Que corresponde. Así lo vamos al muñeco. Serio Gallardo. Serio. El latinal que corresponde al Sevilla. Venía para Gameiro. Lo presionaron y lo comieron. Le ganaron. Sale Riven ahora. Va para Mercado. Viene Riven. Va Mercado. Mercado. Mete Mercado. Corre Bollé. Tiene que resolver pareja. Abrazaque. Pareja. Presiona Bollé. Falta. Intracción. Tira libre que corresponde. Al Sevilla señores. 11 minutos. Cero. Cero este partido. Sevilla ya ha hecho jugar a sus delanteros. Allí a Guaspas y sobre todo a Gameiro. A River todavía le cuesta conectar a Simeone y a Bollé con el resto. También le falta participación a Pisculici. Tuvo algo. Tras la balota recuperada por Solari. Ese enganche y el centro con la derecha. Reyes ya metió una pelota de gol. En un partido parejo. Hay más protagonismo de los hombres de ataque de Sevilla que los de River. Allí la van devolviendo. Peinaba Reyes. Buscaba la pelota. Mamana. Perdió Mamana. Le ganaba a Gameiro. Ahí infracción. Vuelta atrás. El árbitro retrotrae la acción. Y qué lindo. Tiro libre. Tira de Sevilla. Sí. La pedía una y Emery. Instantemente de aquí decía. Y el 10 la pidió. Sí. Que cómo no se cobraba la falta. Bueno. Y la pidió la Perla Reyes. Habrá tiro libre, señores. Pierna levantada de Germán Pesela. Debería ser directo, ¿no? Sí, sí. Jugada peligrosa. Levantará el brazo el árbitro. Lo ponemos. Bueno. Pareja. Acá hizo el gol de tiro libre. Barskin. El otro arco, ¿no? Pero hizo. Y está Reyes también. Pareja. Va a recordar lo que hizo con Argentinos. Con la Perla Reyes. Qué chance tienen esta. Sevilla. 12 minutos. Y la chance para Sevilla. O Reyes. Sí. Reyes. Charini rebote. Bueno. ¿Qué hizo el arquero de River? Fuera de juego. No vale. ¿Qué hizo el arquero de River? Qué respuesta dudosa. Dejando la pelota corta. Como si la quisiera controlar y se le fue larga. Bueno, señores. Marcaron fuera de juego. Lo salvó en línea. Al arquero de River, señores. Esto sigue por ahora con Pablo. 0-0. El remate de Carrizo. Podría haber resuelto con mayor seguridad el tiro libre de Reyes. Chiarini. Allí metieron largo. Le queda la pelota a Beto. Y la va a sacar Beto. Tenemos 13 minutos. 0-0 por ahora. Y la va a meter Beto. Somos Directive Sports. Con todo el fútbol en toda Latinoamérica. Viviendo la Supercopa Euroamericana. Le va quedando la pelota a Germán Pesela. Tiene que reventar. Sacó de media vuelta y la revienta. Pesela hacia adelante. Pumba. Buscaba a Gio Simeone. Y gana ahora Nico Pareja. Deja el medio. Venía para Romero. La cambió. Más atrás para Beto. Y a todo esto, Warga, ya me contaste. Va saliendo Beto ahora. Muy activo está aún ahí. Camina y camina, ¿no? Sí, sobre todo no deja que se pierda la marca. Pide mucha tranquilidad defensivamente para que no salga demasiado Coque. Para que no salga demasiado Fernando Navarro en el otro costado. La va dejando Poncio. Viene para Mercado. Mercado. Poncio. Y la toma Leo. Viene Poncio. Combinaba con Sonario. Otra vez con Poncio. Poncio. Pisculichi. Qué buena. Pisculichi. Y la deja para Mercado. Puede ser. A ver. Mercado. Tirozcaño. Termina perdiendo. Buena recuperación ahora de Navarro. Y sale el Sevilla. Upa, qué regalito. Qué regalito lo regalaron. Viene a River. Pisculichi. Va River. Pisculichi. La mete sobre el área. Termina sacando. El marcador central a Rivas. No pasó el peligro. Mueven a sacar. Le va a quedar finalmente la pelota a Mamana. Domina Mamana. Está muy activo Pisculichi. Se mueve. A veces lo encuentran. Se ofrece como alternativa de pase. Busca el partido y la pelota. Mirá cómo se tira ahí atrás para estar en contacto con el balón. Por ahora más movimiento que participación. Pero ahí recibe. Aquí venía Pisculichi por abajo. Buena acción. Va River. Al arco. Puntazo de Boye. Desde lejos. Finalmente la pelota le queda ahora en la salida. Sevincia la tira de afuera. Rubote saca a River. La cancha está bien. Porque de acá veo los famosos saltitos. Cual conejo adentro. Sí, precisamente la cara que se le quedó a Alex Vidal. Cuando esperaba controlar esa pelota con el interior del pie. Botó en un hoyo que tiene al campo. Y se terminó marchando afuera. Se hizo un trabajo igual. Aquí con los cancheros de AFA. Se sembraron panes de pasto en la mitad de la cancha. En las áreas. Para tratar de tapar el síndrome de Romeo Santos. Claro. Este es el problema de la bachata, ¿no? Bien, señores. Viene River. ¡Upa! ¡Qué patadones para Marilla, eh! ¡Qué patadón abajo! Tiro libre para River, señores. Pura entrada abajo. Un atiro libre que corresponde al millonario. En 15 minutos, 0 a 0. Apareció Driuzzi. Por habilidad puede progresar. Hay una especie de strike de bowling. Porque caen los dos. Driuzzi y Boyer. River tiene velocidad y profundidad con Solari en el costado derecho. Gambetta. Y pierna cambiada para enganchar y patear con Driuzzi por el izquierdo. Bueno, acá al juego de Pisculici llamaron. Centro para Pecela, Mamana, Mercado, los buenos cabeceadores. Bien, señores. Piscu y el plan B Poncio. A ver, ¿irá Piscu? No. Plan B Poncio. ¿La peinaron? Saqué de arco. Saqué de arco para Sevilla. En 16 minutos. Por ahora, 0 a 0. Terminado el partido. Estaríamos con Central Deportivo. Y más tarde, desde el monumental debate fútbol. Analizando lo que deja la presentación de River Sevilla. Buscando un campeón de esta Supercopa Euroamericana. Nos escribí, numeral Supercopa Euroamericana para llevarte la camiseta de Sevilla y de River. Allí la va sacando el arquero. Y la va metiendo Beto. La devolvía. En la mitad de la cancha Poncio. Verá lateral. Borja sale jugando este equipo habitualmente. Porque veo que los revoleos, me parece, son como consecuencia de no contar con los habituales titulares. Y hay cosas que, por más que puedas entrenar en uno o dos días, no salen naturalmente. Es un equipo que juega mucho por las bandas. Y sobre todo, la baja que hoy no se tiene en cuenta es la de Berbanega. Es un jugador crucial para este equipo y para cómo quiere jugar. Hay otro jugador importante. Sobre todo, se ha visto la segunda parte de la temporada. Y es Vicente Iborra. Lo terminó de encontrar la posición Unai Emery, que es detrás de Carlos Baca. Es un jugador que le da muchísimas salidas al equipo. Todos estos pelotazos que hoy van a ningún sitio, habitualmente, terminan en el pecho, en la cabeza de Vicente Iborra. Hoy no está. Hoy el sevillano juega como desea. Bien. Figura por Planicia en el banco, Iborra, ¿no? Sí, así es. Se especulaba que iba a ser titular en mitad de la cancha, acompañando a Carrizo. Finalmente entró Romero. Bien, viene River. Va River en ataque. La deja para Pisculicharco. Pisculicharco. ¡Oh, bueno! Muy cerca, señores. Era una tentación para Pisculicharco, señores. Junto al palo derecho. Hay aplauso para River ahora. Se salva el Sevilla. 18 se pone lindo el partido. Esto es lo que debe recuperar Pisculicharco. Él participa peinándola. Después, Boyer se ofrece de pivot. La pisada de espalda para la zona Pisculicharco, la zona Pisculicharco, la zona Riquelme, la del enganche a la altura de la medioduna del área para pegarle. Pega el golpe de vista y toma la decisión de patear. Bienvenido, Pisculicharco. Este Pisculicharco para River lo necesita así, no solo tirando centros, no solo participando del juego, sino también terminando las jugadas. Ahora, señores, el lateral que corresponde al Sevilla, 18 minutos. Que va quedando la pelota por la izquierda Vega, la saca Vega. Desvío el lateral para River. Gallardo, permanentemente de pie, se sentó en algún momento el técnico de River, Manu. Se paró, ni bien comenzó el partido y no se sentó todavía, le pide más movilidad a Sebastián Druzzi. Bien, tiene hormigas, ¿no? El trasero, digo. Y los brazos también, me parece, porque no para de moverlo. La locura. Bueno, mi querido Juan Pablo, para vos, ¿cuánta gente está mirando el partido por Direct TV Play? La verdad, ya para ir a cuenta, porque esta vez todos los fanáticos de River y del fútbol pueden disfrutarlo en vivo y gratis en Direct TV Play. ¿Qué estás esperando? ¿Aún no sos cliente de Direct TV Play? Bueno, hacelo. Sí, señor. No sabés lo que te estás perdiendo. Con la gran programación que tenemos para ustedes en toda Latinoamérica. Y ahora viene el ataque. El conjunto de Unai Emery. Ojo con esta. Viene el centro, busca el Gameiro. Se debía. Sale ahora River. Adelantaba la pelota finalmente Solari. Rebotó, saca River. Lo va a hacer Solari. Solari. Poncio. Pide Pisculici. La cambia Poncio. Va River. Ya se va ubicando en el área Gio Sibione. Busca River en ataque. La entrega para Vega. Mete el centro. Viene el centro. Beto arriba. Vía, dice Beto. Tomá la pelota del arquero, estimado Varsky. No fue bueno el centro a la zona del arquero. Además, pinchado. Con margen para que el arquero salga. Pero me gusta el atrevimiento de Vega de pasar. De ventilar el juego. Pasar por detrás de Driuzzi. Darle la opción de pase. Es decir, aquí es Dalio Poncio. Quedó golpeado. Y muy dolorido el hombre de Sevilla. Qué patadón abajo le digo. Me parece que lo rasparon, eh. Solari les pide disculpas. Pero ya está. El raspón se lo dio. Al número... Yaguaspa. Sí, es Yaguaspa, creo. El delantero. Ahí hago, sí, señor. No, ese es... A Vidal, Vidal. Alex Vidal. Fue mercado. Recuerdo de mercado. Bueno, quedó golpeado Vidal. Se está recuperando. Hemos llegado a los 20 minutos. Este primer tiempo, amigos, de Directive Sport. En caso de empate habrá penales para ver quién es el campeón de la Supercopa Euroamericana. Que disfrutás a través de Directive Sport. Tarjeta amarilla. Mirosa, amarilla, alumbre. De Sevilla, Pareja, por protestar. Por estar caliente, Nicolás, por la acción anterior. Primero amonestado, ¿no? Sí, primero amonestado del partido. El primero en Sevilla veía la cartulina María Nico Pareja. Precisamente por ir a recriminarle al árbitro. Y a reclamarle el hecho de que no hubiera señalado la falta. Y que posteriormente hubiera tardado en parar el juego. Bien. Un detalle, ¿no? Que pase inadvertido. La palabra amistoso casi que no la usamos. Y está bien porque el partido tiene una seriedad, Juan Pablo. Absoluta, ¿eh? Jugando con defectos y virtudes, pero jugando los dos a todo o nada. Sí, compitiendo. Que a veces en un partido amistoso no se hace. Así la penada Aspas para Gameiro. Y otra vez la pierna de River en la mitad de la cancha. Se lo regalaron a Mercado. Ganó. Viste Mercado. Corre Simeone. Vallejo, perdió. Le queda Vidal. Ahora por la izquierda. Sale jugando. El conjunto de Unai. Perdió la pelota Romero. Abra lateral. La va a hacer Mercado. Mercado. Ya la dejan ahora para Mamana. En la toma Mamana mañana al mediodía. Puro concepto. Analizando todo el partido, estimado Varsky, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Abrazo a toda la banda, ¿eh? Anticipando la fecha del fin de semana. Porque no para el fútbol. En la Argentina. Allí la dejan atrás para que salga ahora. Mirá dónde recibe Piscu. Tiene ganas de jugar. De demostrarse. De volver a tomar contacto con la pelota. De recuperar sensaciones. Y ha tomado el partido como eso. Como un punto de inicio. Para volver a ser el Pisculici del segundo semestre del año pasado. Búscalo a Piscu. Dásela, grito, Gallardo. Sí, señor. Se está moviendo mucho, ¿eh? Debe ser uno de los jugadores que más está corriendo. Y menos toca la pelota en proporción a semejante movimiento. Perdida la pelota River. Y otra vez le queda el balón. A Piscu. Y que la mete en profundidad. No le llega a Simeone. Deja pasar. La tiene que sacar a Beto. Deja picar mucho, te digo. Es un peligro. Salta, salta. Tiene el conejito adentro. Sí, sí. Está fatal, ¿eh? Es de raquil el balón. Ahora el lateral. Al que de marzo corresponde al Sevilla. Va a ser Coque. Ya la pide Carrizo. Lo hace Coque. Venía para la perla. Viene Reyes. Toca Reyes. Navarro. Va a Sevilla. Viene Navarro. Búscala de Maral. Sigue Navarro. Qué buena. Pasó la pelota. Ay, 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 lo querró Iago Aspa. No se puede creer, señores. Desinteligencia. El árbitro dice saque de arco. Desinteligencia entre el defensor y el arquero. La dejaron pasar, señores. Lo que perdió Sevilla. No se puede creer. Se lo perdió Iago Aspa. Se gira gol. Está habilitado. Entre el 6 y el 3. Para mí la toca el arquero. Sí. Era córner. Mérito de Chiarini. Porque evita el gol con el ligero desvío. Y no le cobran córner. Pero hubo una desinteligencia. Primero en la gestación de la jugada. Lo dejaron muy libre al pasador. Y después entre Pesela y Vega. Que no juegan juntos habitualmente. Por ahí se filtró el ex-Liverculiago Aspas. Allí la cambiaron. Claramente le pegó en la cadera la pelota. Aquí a Arini. Sí, señor. Viene ahora Vidal. Tiene un caño. El árbitro dice saca arriba. Lo va a hacer marcado. Vidal dice no. Me cobrás todo en contra. Le queda la pelota a Poncio. Y la toma Poncio. Y a todo esto que dijo Gallardo después de esta acción. Estimado Manu Olivari. Pedían offside. Muy enojados con Rodney Aquino. No saben obviamente que no fue posición adelantada. Muchas indicaciones para Leandro Vega. Que hace su debut absoluto esta noche. Así la entrega para Vega. Va corriendo. El balón que finalmente se va. Marcó falta. Tiro libre para Sevilla. Y Unai se lamentó el gol que robó su equipo. No demasiado, Pablo. Simplemente se dedicó a seguir dando indicaciones a los suyos. Se está diciendo que busquen permanentemente por arriba. Y hago aspas para que pinan una pelota para Bamiro. Y sobre todo muy pendiente de que cierren atrás los laterales. Continuas indicaciones a Coque. Y si la deja Reyes. Ganaba Bolle. Par de rebotes. Se caía Señone. Termina tomando la pelota con la mano. Sí, señores. Dice el árbitro. Tiro libre. Vine a Aspa. Falta ahora abajo. Se están raspando. Falta de mercado. Pasiera amonestado. Primero amonestado en River, Manu. Sí, señor. Gabriel Mercado. Primero en River. Había cometido la falta contra Alex Vidal. No sancionada. Ahora sí. Cobra el foul y lo amonestan. A Gabriel Mercado. En una acción bastante parecida a la anterior. Salir sin timings y tiempo de distancia. Demasiado lejos. Paga y termina con tarjeta amarilla. River no tiene un jugador que le aguante de espalda. No puede descansar con un lanzamiento largo. Entonces, si no le sale el circuito del medio. Esa conexión Poncio-Pisculici. Esta es la de Navarro. Como interior. No hay fuera de juego. Y clara desviación. Claro desvío del arquero Chiarini. ¿Cómo se filtró? Sí, porque la corre la pelota. Esa es la duda que me queda. Porque le va a buscar. Saca ventaja de su posición. Insiste ahora. River le queda a Leo Poncio. La toma Leo. Sale Poncio. 26 minutos. El partido por ahora 0 a 0. Estamos con Juan Pablo Barzi viviendo la Supercopa Euroamericana. Los ciudadanos. Olivari de Matías en el campo de juego. Y viene ahora Sevilla. Corta tiempo Mamana. Si River pierde pelotas ahí en plena salida. Sevilla tiene listo el circuito de lanzador y mediocampista que pica. O delantero que se mueve. Uy, la perdió Poncio. Y ahora agarrate. Viene Vidal. Va Vidal. Abierto. Esperando Gameiro. Mal pase. ¿Nos entendieron? Gameiro le hicimos. Me la tiraste. Me abrí. Y me la tiraste allá. Saque mi arco para River. 27 minutos. 0 a 0. Salida Chiarini. Mete Pesela. La corrida desesperadamente. Boye. Boye. O sea, la tocaron muy poco. Boye y Simeone. Compará ese protagonismo con el de Aspas y Gameiro. Que han tenido cada uno una chance clara para marcar. La cambia Poncio. Le va quedando Solari. Espera Simeone. Puede ser. Fue por abajo. Era por arriba. La terminan sacando. Abra Corner. Tiro de esquina para River. Desde la derecha. 27 minutos. La chance para River ahora. Abra Corner. Le va a pegar Pescu Elichi. Ojo con esta, eh. La chance para River. Le va a pegar Pescu Elichi. Cerradito. ¿No te gusta, Pescu? A ver. Cómo de bien la pelota le dice en línea. Meticuloso él, pero está muy bien. Le va a pegar Pescu Elichi. Viene Poncio. Cerradito. ¿No te parece? Pescu Elichi. Se va cerrando. La saca Gameiro. Abra Corner. Otra vez. Abra Corner. Otra vez para River. Le hace una seña a Pesela. Como que la saque del área. Para meterla al punto del penal. Apuraron. Viene para Poncio. Poncio. Páledo. Poncio. El centro. Bueno. Miraban todos. La pelota pegó en la cara externa. De la resaque de arco. 28 minutos. Primer tiempo. 0-0 para ahora. Si eran dos contra uno. Una buena posibilidad para seguir moviendo la pelota. Cometer un centro pasado. Que era lo que querían Pesela, Mamana, Mercado. Los cabeceadores que tiene River. Me va a sacar ahora Beto. En un otro te pregunto, Borges. Y lo propio para Manu. ¿Cómo es la agenda de cada uno de aquí en adelante? ¿No? Tanto de River como de Sevilla. Allí le queda la pelota a Mamana. La tira afuera. Lateral. Insistiendo ahora Sevilla. Balón largo de Romero. Afuera. Y lateral que corresponde a River. Estamos llegando a los primeros 30 minutos. Recordamos en caso de igualdad habrá penales. Para ver quién es el campeón de la Supercopa Euroamericana. Lo hacía Mercado. Viste Mercado. Esperaba allí o Simeone. Esperaba a Bollé. Y ahí lateral. Ya lo hacía Solari. Pesculichi. Viene River. La tira larga para Adriucci. Pasó la pelota. La sacan a medias. Le queda el remate al arco Simeone. Desviado. Simeone al arco. Debo ir a desviado. Le quedó justo para la derecha. La tira afuera. Saque de arco. Bien Solari. Sacó rápido y fuerte el lateral. Pesculichi tenía un pase seguro con Vega. Y uno más arriesgado. Este. El llovido. Más de rugby. Para Bollé. El rebote Simeone en la medialuna. Estaba para pegarle. Clementine no fue buena la ejecución. Pero la decisión fue la correcta. Más juega Pesculichi. Más participa. Mejor para River. El árbitro lo apura Beto, ¿no? Sí, le comentaba que se diera presa en sacar. Beto le decía que había ido por la pelota. Que se había ido previamente fuera. Cuando tenía ya el alcanzapelotas. Una preparada para comenzar el juego. Bien. Allí ganaba de cabeza. Pesculi la termina echando fuera. El lateral. La queda de manos para Sevilla. Insiste constantemente Emery en la presión sobre la salida de balón de River en los laterales. Hace que Reyes vaya a presionar. Que Coque apure para robar bien arriba. Y ahora viene River. A mí reacciona abajo. Falta. Tiro libre que corresponde a Sevilla. Al conjunto español. Van apurando. Hicieron rápido. Muy bien atiendo abajo. Marcaba el hombre de River. Habrá corner. Habrá tiro de gira que corresponde a Sevilla, señores. 30 minutos ya. Sí, se abigó Poncio de ese pase para Iago Aspas. Digo, Poncio tiene una marcha más que el resto. Está metido en el partido. En los relevos, en las coberturas. Y ha jugado mucho en España el ritmo de pasarla rápido. Las decisiones que toman los jugadores españoles. Poncio las conoce bien. Mucho tiempo en Zaragoza. Se va a pegar la perla, señores. La va metiendo Reyes. Viene el centro. Se acaba de cabeza. Justamente Poncio. Y ahora ya la recupera Sevilla. Pareja. Atrás para Beto. Salta, salta, salta. Y la saca Beto. Upa. Duro choque. El número 24. Arriba con el hombre de River. Quedó golpeado. Y muy dolorido. Pesela, ¿no? Sí. Y ahora se viene River. Va River el ataque. Puede ser. Espera, se viene para el medio. Va River. Por la primera acción. Viene el centro. Pasó la pelota. Está en la primera. Solari, Solari, Solari. ¡Eh! Por arriba. Solari por arriba. La reacción de Arquilo, señores. Habrá córner. Habrá tiro de esquina que corresponde al millonario. Lo tuvo River. Mal parado. Sevilla estaba dormido. Habrá córner. Bien, Bollé. Porque espera, espera, espera. Mientras tanto llega la carga. Pisculichi pasado. Y Solari por el lado opuesto. Guantazo de Beto para evitar el gol. También la bola va mucho por arriba. Porque por abajo salta, ¿eh? Como si tuviera el famoso conejito adentro. Y a veces el jugador prefiere no arriesgar. ¡Epa! Y tirarla. ¿Qué pasa? Sí, es Pesela con Alejandro Arribas. Viene de la acción anterior. Está cortado Pesela. Ese es el tema, ¿no? Sí. Y ha ido a recriminarle a Arribas. Pesela está caliente. Y lo fue a buscar Arribas. Está sangrando su fuerza en su fosa nasal. Y lo está llamando el árbitro de Arribas ahora. Señor Enrique Cáceres. Bueno, se agarraron, señores. 32. Pero si Pesela sangra debe salir. Así no puede continuar. Está clarito. El árbitro amonesta a los dos. Ah, bueno. Bueno. Amarilla para los dos. El segundo en River Pesela. Y Pesela sigue en la cancha, ¿no? Ese es el tema. Sevilla con los dos centrales amonestados. Había visto la cartulina amarilla. Nico Pareja también. El árbitro de Pesela, ¿eh? Ese es grande. No puede continuar así. Bueno. Va Pesculici. La mete Pescu bien en el centro. ¡Oh! Bueno. Lo perdió River, señores. Y no tuvo Gio Simeone. De cabeza. Le rogó el arco. Saque de arco para River. 33 minutos por ahora. 0-0. Chance clara. Simeone se gana el lugar. Por anticipo. Va a la zona. Por un marcador que está en el lugar. Por eso tiene la ventaja de llegar. Que siempre es mejor que estar. Ha crecido River en los últimos 5 minutos. Con oportunidades. Con juego. Con la aparición de Solari por la derecha. Con pelota parada. E insisto. Hay relación directa entre el crecimiento de Pesculici y lo de River. El codo. ¡Uh! Lo aplicó, te digo. Contra la nariz de Pesela. El codo de Arribas. De Barreca y Minarle. Es fútbol, es fútbol, le dice. ¿Y qué? ¿Y qué? Le dice Arribas. Allí la va corriendo Mercado. Y la tuvo Mercado. 34 minutos. Se nos termina el primer tiempo. Y a todo esto. Gallardo, ¿qué dice, Manu? Gallardo, tranquilo. Pesela se acercó aquí al costado. Y pidió agua rápido. Se quiere limpiar y no quiere salir el 20 de arriba. Allí le queda la pelota a Poncio. Saltea, 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 saltea. La va la abriéndose a la izquierda para Quimita Vega. Se desvío. No podía. Aspas. Le queda otra vez la pelota a Poncio. Malego. Viste Poncio. Termina recuperando la pelota Romero. Saca Romero. Deja pasar. Mamana. Frentazo. A las manos de Charini. La va a tomar el arquero. Otra vez la deja para Pesela. Sala River. Pesela. 35 minutos. Amigos. De directivos para Amigos de Latinoamérica viviendo la Supercopa Euroamericana. Barón largo. A las manos de Vito. Y a todo esto una Iberi que dice Borja de Matías. Bueno, sobre todo que estén muy pendientes de Boyer. Que no salga ningún central cada vez que vaya a recibir la pelota. Sino que sea un medio centro, tanto Antonio Romero como Carrizo, quien haga la cobertura para frenarlo. La pierde la perla. Le queda allí. Lo va a Simeone. Simeone. El arco. Abajo. Agarró mordida. Se apuró. Sí, se apuró. Tenía Pijulici atrás. Bien Driuzzi. Recuperando y pasando rápido a la pelota. También Driuzzi está más participativo en los últimos minutos. River empieza a encontrar jugadores que al principio no formaban parte del circuito de juego. De aquella Pijulici dependencia. Ahora aparece Solari, Driuzzi. Pero todo depende del 15. Le va quedando la pelota Pijulici. Es temprano, pero más de un padre le dirá a dormir, ¿no? Él queda la pelota a mercado. A sus hijos en sus hogares. Pero no, espera. En falta todavía. Viene Solari. Va Solari. Uh, le pegó con los cordones, ¿no? Bueno. Saque de arco, señores. Y otra vez estaba Pijulici atrás para pase. ¿Por qué mucho le ha estado ahora? Sí, charla con Germán Delfino, el cuarto árbitro. También con Rodney aquí. No están discutiendo por la jugada recién. La va a sacar Beto. Queda nueve para el final. Desde el primer tiempo. ¿Cómo la lleva, estimado Várquez, hasta ahora? Muy bien, muy bien. Hace cada cosa, Beto. Lo están volviendo loco encima. Los hinchas, me parece, ¿no? Lo alquilaron. Con tanta demora. Habrá el lateral. Sevilla necesita mayor participación de Reyes. Ya metió una pelota a gol. Cuando toca la pelota, te das cuenta de que sabe. Pero muy, muy esporádico. ¡Uy, se reboló Beto! Beto, 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 Beto. Casi penal. Casi penal, ¿eh? Y sale jugando ahora Navarro. También Navarro, qué macana. Finalmente se le va la pelota a Solare Beto. Beto, su mejor marción. Moneda al aire, ¿no? La pisó. Lo presionaron. Casi comete penal. El arquero tiene un duelo con la gente. Está disperso con eso. Sí, el árbitro lo miró al asistente. Y el asistente no le marcó penal. No hay penal. Bollé lo va a buscar. La pelota pega en él. Pero no hay falta. Ahora, si te resbalas. Después no cancherías, ¿no? Te acomodaste. Yo creo que se acomodó como pudo. Estaba desesperado por volver a tocar la pelota. Y que rebotara en Bollé. La va sacando Beto. Se quedó enlongando Warga ahora, ¿no? No está bien. Sí, de hecho pedía a Coque que entrara a las asistencias para asistir a Beto. Hay que recordar que Beto venía no siendo titular. Se había tenido que estar fuera del equipo por una lesión. Hoy es la vuelta de Beto al equipo después de mes y medio. Habrá señores. Tiro libre para River. 38 minutos. Se nos termina el primer tiempo. Así lo dejan ahora para Mercado. Mite Mercado. Abrazo grande para todos en Latinoamérica acompañándonos. Va saliendo ahora pareja. Se quedó corto. Va River. Viene Poncio. La va dejando para Pesculici. Pesculici. Metió abajo. Marca en falta. Habrá tira libre para River. Muchos amigos en Rosario. En el trébol, en Venado Tuerto. En Montball. Mucha gente amiga. Pegado. La transmisión. Abrazo libre. Le va a pegar Pesculici. Le va a pegar a la pelota Pesculici. Le va a pegar a la pelota Pesculici. Llegará el envío. A ver. Bueno. Muchachos. Se abre Solari. Irá Pesculici. Quiere River. Mete Pesculici. Sobre el arco. La despejaron. La buscaba y no podía. La perla Reyes. Perdió. Gana Pesculici. Va Pesculici. Va. Pesculici. Pisa Pesculici. Marcaba Reyes. Se saca a River. Sí, señor. Va a sacar Mercado. La mete Mercado. Va River. Mercado. Mete Mercado al centro. Despejaban de cabeza. Sacando del fondo a Rivas. Ahora Poncio la perdió. Le queda la pelota en la contra a Gameiro. Viene Sevilla acá. Gameiro la tira larga. Muy larga para Vidal. Se chocaron. Aspas le pide perdón a Gameiro. Gameiro tenía pensada la jugada. El pase largo a Vidal. Pero Aspas tuvo otros planes. La va dejando ahora a Pareja. Romero. Reyes. Mete Reyes. Giannabrino. A presionar. Venía en camino. Vega. La protege bien. Y ahora saque de arco para River. 40 minutos. Bien Vega. Ahora la pelota que pone Reyes. La segunda del partido. Va a tener 50 años. Y va a tener la misma visión y la misma precisión para poner esas pelotas. Esos pases con ventaja. A la espalda del marcador. O para que juegue mano a mano el extremo contra el defensor rival. Y es el único Juan Pablo que cada vez que ves que toca la pelota desde aquí abajo. Que tiene la tranquilidad dentro de la tensión del partido. Exactamente. Que maneja todos los tiempos. Todos los registros. Quizás su mejor momento ya haya pasado. Pero igual. Lo ves jugar. Toca la pelota de 16 distinto. Uy. Ganó Vidal. Muy buena. Espera Gameiro. Mete al centro. ¡Oh! Lo erró Gameiro, señores. Volaba Charini para la foto. No pudo empujar el número 7. Habrá lateral para River. Se salvó River. Se salvó el millonario, señores. Sigue 0-0 el partido. Vidal a la espalda de Mercado. Cruza Mamana. No puede. Y ya hay desborde. Gameiro. Único receptor posible. Allí mete en el centro. Sale Charini. Y la va tomando el arquero. La va sacando Charini. Espera Simeone. A los manotazos con Navarro. Vidal. Otro de los manotazos con Mercado. Deja Vidal. Romero. Arribas. Y ahora la salida con Beto. Lo van a presionar. Presiona Bollé. Saca Beto. Mirá cómo le encontró a Bollé. Y ahora gana Pesela. Le engancha. Y encara Pesela. Busca a River. Y de falta. Arriba dice el árbitro. Balón largo. Tiene que ganar Mercado. Sí, ganó. Mercado. Mamana. Arquero. Y va quedando la pelota. A Charini. River cuanto más largo juega. Más rápido la pierde. Sevilla no. Porque tiene los intérpretes. Para a partir de una pelota recuperada. Jugar largo para dos picadores. Como Aspas y Gameiro. Bollé y Simeone. Juegan más de espalda que de frente. Y a River le cuesta mucho el juego directo. Sevilla en cambio se siente más cómodo. Es decir, le quedaba la pelota ahora a River. Que sale por la izquierda con Vega. Lo presionaron. Se le tiran afuera. Abra lateral. No hace el lío Poncho. River debe volver al juego corto. De pases de 4 o 5 metros. Darle destino seguro a la pelota. Que sobre todo pase por los medios. Solari, Driuzzi por los costados. Y sobre todo por Piscurici. Que hace 3 o 4 minutos que Pablo no lo nombra. Y cuando Piscurici no juega a River tampoco. Va saliendo River. Sigue Pesela. La abrió. Deja para Vega. ¿Hizo eso para Piscurici? ¿O le salió? No, creo que intentó eso. Ah, sí, sí. Mercado. La toma Mercado. Va River. 42. Solari. La pisa Solari. Qué buena. Le gana Navarro. Solari. El amago. El centro. Afuera, señores. Se encerró solo. Saque de arco. Tocar corto. Agruparse alrededor de la pelota. El mano a mano tiene que ser de afuera hacia adentro. Como, por ejemplo, Driuzzi enganchar de la izquierda al medio para terminar con derecha. Si Solari se va abriendo, después River no tiene un cabeceador para conectar esos centros. Es tocar, moverse, que pase Mercado, imponer supremacía por ese lado. Pero la jugada aislada del mano a mano sobre ese costado no le sirve a River. Mucha gente escribiendo vía Twitter el hashtag numeral Supercopa Euroamericana. El fútbol en directo y para llevarse las camisetas de River y Sevilla. Una gran audiencia en toda Latinoamérica hoy. Como lo será en la Copa América, que ya nos viene. Como lo será en la Copa del Rey, próximamente, el 30 de mayo, en el Camp Nou, confirmado. Jugará en Barcelona y en Athletic Devil. Allí estaremos junto a Juan Pablo, como siempre. La va cambiando ahora Mamana. Abre Mamana. Esperando también el sorteo de eliminatorias. Y estaremos en Rusia para el sorteo de las eliminatorias sudamericanas. Allí para el mes de julio. Me queda la pelota a Mercado. Y la deja Gabriel. Toca a Mercado. Lo presionaban a Solari. Y ahora va devolviendo hacia adelante Mamana. Navarro. Va Navarro. Pide en falta. Arriba, dice el árbitro. Coincido. Poncio, Pisculici y va River. ¡Uy! Carrizo. Carrizo de atrás. Pacera, buen estado. Están pegando de lo lindo. Tiro libre para River. 44 minutos. Justo cuando Pisculici había encontrado el espacio. Bromea con pareja. A la espalda de Carrizo, que le mira el número. Y directamente le apunta a voltearlo. Jugada de tarjeta amarilla mínimo. Porque no quiere jugar la pelota. Quiere cortar. Y es una falta fuerte. Habrá tiro libre para River. La última, señores. De este primer tiempo. Arco. Que la bola pique antes para complicar a Beto. A ver. Dialogando Poncio y Pisculici. Habrá tiro libre para River. River, 44 minutos. Más con este arquero que mucha garantía no te inspira, ¿no? A ver. Tiro libre para River. Poncio y Pisculici. 45 minutos. Se termina el primer tiempo. Irá Piscu. Mete Piscu. Pasado. Buena. Le queda a Pesela. Bueno. Pecho, control. Remate de Pesela. Saque de arco para Sevilla. Lo tuvo River. Pide disculpas. Pide Pisculici. Porque la jugada pedía un cabezazo directo de Pesela. Al otro lado. Devolviendo la pelota. Y tomar a contrapiela de última línea. Un minuto más. Fue control y tiro. O si no, después del pecho. Meterla de nuevo para el lado opuesto. Decidió patear al arco. El hoy segundo central de River. Gracias, Manu. Iremos hasta el minuto 46. Se nos termina el primer tiempo. Garagua de cabeza. Poncio. La rechazaron. Y ahora le queda a Chiarini. La va a sacar el arquero. Deja para Mamana. Allí la mete Mamana. Ganaba Navarro. Pelea consigo. Falta. Sí. Bueno. Tiro libre para River. Manotazo arriba. La marcó la asistente también. Habrá tiro libre para River. Ahí está el manotazo. Ahora sí la última. 46, ¿eh? Bueno. ¿Sabes que es buena para River esta? Sí. Muy buena para River esta. Colgadita el segundo palo. Puede ser el primero de River. 46 minutos. A ver. Este se termina. Poncio. Pisculici. Atento. Mira Gallardo. Allí va. Pisculici. La mete sobre el área. La sacaron. Lo va a dar por terminado el árbitro. Da una más. Viene el centro. Bueno. Otra vez Pisculici. Señores. El árbitro da por finalizado el primer tiempo. Se terminaron los primeros 45 minutos en el estadio monumental. En la cancha de River por ahora. River cero. Sevilla cero. Iremos a la pausa. Bien. Entonces metió cuatro cambios. ¿No? Coque va en el eje con el polaco. Altísimo el polaco. Perdón. Con Iborra. Con Iborra es el doble pivot. Coque Iborra. Pista el árbitro. Arranca en los segundos. 45 minutos. A ver. Repasemos entonces los cambios. A ver. Repasen River. Estimado Manuel Olivari. Ingresó Caprof por mercado. Caprof de ocho. Caprof de ocho. Caprof de ocho. Sí, sí. Dos delanteros haciendo la banda. Caprof y Driuzzi. ¿Qué número la de Caprof? 34. Bien. Y acá se viene Sevilla al ataque. Repasamos ahora las variantes. En Sevilla. Borja de Matías entonces. No, se marchó el doble cinco. Se mantuvo Daniel Carrizo amonestado. Se marchó también Antonio Romero. De pobre actuación en el día de hoy. Entró Iborra. Va a jugar en el doble cinco con Coque. El que entra en el lateral derecho va a ser Diego Figueiras. Y el cambio de centrales. Se marchó Nico Pareja. Entra con los exactos. Y también el concebido cambio de portero. Entró Mariano Barbosa por Beto. Bien. Figueiras, ¿qué número? El cinco. El cinco, sí. Diego que está de lateral derecho. Bien. Muy bien. Bien, señores. Viene para Simeone. La dejan atrás. Piscolichi. Simeone. Va River. Triussi. La deja para Poncio. Amigos, de Directo y Sport. Primer minuto. Viviendo la Supercopa Euroamericana. Numeral. Supercopa Euroamericana para ganarte la camiseta de River. Y de Sevilla. Escribiéndonos. Coque pasó de lateral derecho a mediocampista central. De cuatro a cinco compartiendo el eje con Iborra. Viene a River ahora. Pedían infracción. No hay. Le queda a Piscolichi. Piscolichi. Divino. Para Driussi. Muy buena. Driussi. Pecho. Control. Y finalmente tocó la pelota el arquero. Habrá córner. Arco, dice. Estaba afuera. Según el línea. En realidad le tomó la decisión el otro porque el línea no veía nada ahí. Bueno. Saque de arco que corresponde a Sevilla, señores. Lo que es un buen o mal control. En este caso malo. De Driussi. Porque la pelota de Piscolichi había sido divina. Pero ahí ya pierde tiempo. Pierde lugar. Para mí nunca sale la pelota. Era córner. Cuando la toca Mariano Barbosa. 4-4 sigue Sevilla. Con Vidal y Reyes. Los extremos a pierna cambiada. El zurdo en la derecha. El diestro en la izquierda. Ahora el eje es Coque y Borra. Los delanteros los mismos. Gameiro. Yago Aspas. Perdía la pelota. Reyes. Y va River ahora. Qué buena. De Driussi. Veo cómo se le mató el balón. Va Driussi. Le tiraba por el costado la pelota. A Coque. Finalmente la pelota recupera Sevilla. Te digo. Si tenés suerte adivinás para dónde va el balón. Pesela. Ganaba y Borra. Pierde y Borra. Más River. Qué River la victoria. Vos llega al arco. Barbosa. Mirá vos. Poco convencional. La reacción del arquero dominó con mano izquierda. Sí. Hay que patear al arco. La cancha lo pide. Ahí toma la decisión. Casi le queda atrás a Barbosa. Fuerza en ese brazo izquierdo para retenerla. Un 4-2-4 River cuando ataca. Porque Driussi y Kaprov, como bien dice Manuel Olivari, son delanteros. Deberán retroceder. Pararse a la derecha y a la izquierda de Poncio. Para no dejarlo tan solo al mediocampista central. A ver, en la última línea tenemos a Solari, Mamana, Pesela y Vega. Los 4 de divisiones juveniles. Y los 4 atacantes también. Boye, Simeone, Kaprov y Driussi. Así es. 8 de divisiones juveniles. Los extranjeros, Chiarín y Poncio Pisculici. Tal cual. Le gana Poncio. Eiborra. Se presentan en el partido con esa infracción. No achicaron los centrales, por eso Boye tuvo tiro. La va a sacar ahora Barbosa. 4 minutos. 0-0 para ahora. Amigos de Directives para Amigos de Latinoamérica. Abrazo grande para todos. Gracias por los mensajes, por el afecto de siempre. En cada transmisión. Allí la peinaban. Despeja la pelota a River. Buscaba a Pisculici. Le pegó la espalda. Le queda Poncio. Poncio. Mete Leo. Corría Driussi. La termina despejando ahora. El número 5, Diogo. Poncio. La mete Poncio. Viene a River el ataque. Buscaba devolver rápido. Pero no fue bueno el pase. Finalmente Kaprov. Y habrá balón que corresponde. En el saque de manos a Sevilla. Saque de manos que corresponde el equipo de Unai Emery. Estamos en casi 5 minutos. Por ahora 0-0. Así presiona por el medio. Pisculici ganó. Pisculici va a River. Pisculici entre dos. La piscuela perdió. Que lo van sacando. Despejaba del fondo. El número 15, Colo. Falta ahora. Infracción. Falta. Infracción. Tiro libre que corresponde a Sevilla. No la vi. Lo bajaron. Ahí a Guaspas. No la vi la falta. Pero bien Vega cortando ahí. Porque River había intentado presionar. Y superado el bloque con Poncio. Correr y meter la habilitación. Si hay falta. No es hombro con hombro. Es una carga por detrás. Hizo lo que correspondía a Vega. Porque si no River iba a ser sorprendido en contraataque. Es impresionante el marco que tenemos en el momental. Ya en un rato nuestro director cuando lo dé el partido mostrará en las tribunas. Qué marco. Maravilloso. Venía Priborra. Insiste ahora. Y buena esta. La deja atrás a Apas. Quedó en el área. No le quedó el balón a Vidal. Y sale River ahora apurando. Buena contra. Viene River. Va Pisculici. Va Piscu. Pisculici. Falta. Para Marilla. Aplica bien ley de ventaja el árbitro. Viene Vega. La deja para Pisculici. Se viene River. Apunta Pisculici. La mete en el área. Buen centro. Pecho a las manos del arquero ahora. Buen pecho. Con solvencia de colo. Y sale ahora del fondo Sevilla. Le queda la pelota a Poncio. Va River. 0 a 0. Está bien River. Está bien River, Pablo. Viene Poncio. Le domina Leo. Viene Poncio. Lleva el libre partido. Se levanta la agenda de River. En el estadio Bormental. En la República Argentina. Y la deja Vega atrás. Poncio. Por ahora 0 a 0. 6 minutos. Mamana. Caprop. Perdió. Agarrate ahora. Es cierto. Le queda lejos el arco. Va a presionar Poncio. Ganó Poncio. Rebote. Le queda Sevilla. Y ahora Pisculici. Poncio. Piscu. Muy activo. Va Piscu. Abierto Vega. La regaló. Se viene ahora la Perla Reyes. Viene Reyes. Si la hace bien puede ser. Abel Reyes. Viene el centro. Y la termina sacando. Piscu. Le esperaba solo. Por atrás Gameiro. Habrá señores lateral. Se quejan. Los protagonistas como. Se desplaza el balón. Si es un factor la cancha. Es un factor para esta jugada. Donde. Necesitas precisión. Y la cancha te la arruina. El plan. Habrá lateral. Lo va a hacer Fernando Navarro. Lateral centro. La quiere peinar el grandote Iborra. Buena talla tiene Iborra. Cuanto mío. Allí viene Pariborra. Y mirá como le saltó. Encima y le ganó muy bien Mamana. Mirá que es una diferencia de talla impresionante. Igual le ganó. La recupera River. Viene River. Corre el millonario. Ahora la tira en larga. La va corriendo Gio. Viene Simeone. Busca el mano a mano. Más Simeone. Encaraó. Viene Simeone. Puede hacer gol de River. Más Simeone. Quiso ataquear la pelota. Le ganaron. Leyó perfectamente la acción. El defensor mete abajo ahora. El Camino Coque de Vigo. Piscu. Va River. Viene River. A ver. Mete al centro. La terminan despejando. Al arco. Palo. No vale. No vale. No vale. No vale. Offside de Bolle. Offside de Bolle, señores. Tremendo tiro en el palo. No vale. Offside de Bolle. Bueno. Ahora se armó el partido. Una vez por todas, señores. Se pone lindo. Sí, señor. De milagro. Sigue. 0-0. Remate en el palo. Estremecedor, mi querido Barci. Estremecedor. Está bien River. Los cambios le han hecho bien. Caprof. Clank. Y está adelantado Bolle. Y saca ventaja de su posición. Pero el cambio tuvo sentido. Más agresividad. Con Solari y Caprof en ese costado. Uy, habilitado Gameiro. Se ha equivocado. Más Gameiro. Sigue Gameiro. Qué mal parado River en esta. Está el primero. Iborra por arriba del travesaño. Lo tuvo Sevilla. Qué partido se armó ahora. Qué partido se armó ahora. Lo tuvo Iborra. Gran acción de Gameiro, señores. Se levanta la agenda de River. Arde el monumental. Por ahora 0-0 con Pablo. Reyes en el comienzo de la jugada. Y después se revuelve Gameiro. No entra en cuadro y borra. Ahora lo vemos. Llegador por naturaleza detrás de los atacantes. Es bueno el centro atrás de Gameiro. Sacando la pelota del área chica. Ideal para el delantero que llega. Incómodo para la defensa que tiene que mirar a contrapierna la jugada. Impresionante el marco. Miren. Nuestro director Fabio Prieto. Estadio repleto para esta Supercopa Euroamericana. Un éxito. Que vivimos en Directly Sport. Estadio repleto. Para este parado. 0-0 arriba. La gente River. Quiere que River lo gane. Viene Pesela. Mirá como se levantó la pelota Pesela. Está rezumbando ese. Y tiene razón. Y tiene razón. Porque además Sevilla lo deja a Libro. Y él aprovecha. Sube la pelota. La sube bien. Dice bueno ahora la tengo que soltar. La cancha lo traiciona. Porque no es propio de Pesela ese pase. Tan tan alejado. Pero además en el estilo de River. Sí. Fluye demasiado. Muchísimo. Muchísimo. Porque además no tiene una torre para jugar por arriba. Y que descargue para los compañeros que llegan de frente. River juega por abajo. Agrupado la pelota. Mirá lo que hiciste Romeo. No fue solo Romeo. Pobre Romeo. No conozco un solo tema de Romeo Santos. Me ponés 70. No lo conozco. No conocés respuesta indecente. No. Lo que te estás perdiendo Barsky. No. Gracias. Pero. Te volvés loco con esa. No. No creo. No te ponés. Sí. Te lo garantizo. Viene Driuzzi. Presiona Reyes. La deja Driuzzi. Venía Poncio. Va River. Viene Poncio. 10 minutos. Palabra 0 a 0. Se puso lindo el partido compañeros. A través de Directive Sport. Con los comentarios de Juan Pablo Barsky. El trabajo de Manu Olivari. De Borja de Matías. Viene Pescu. La perdió. Se lo robaron. Y ahora. Presionaba Pesela. Va Pesela. Ahí falta. Agarró. Tiro libre. Antes Vega. Ahora Pesela. Allí la tiran larga para que corra Vidal. Viene Vidal. River saca. Sí señor. Se rebotaron la pelota correctamente. Dejaron sacar. Era mamada, perdón. Dejaron sacar la falta rápido. Acordate lo que pasó con el gol de Unión. Sacaron rápido el foul. Ahí River cortó la jugada. Pero no impidió que Sevilla ejecutara rápidamente la falta. Pero les decía antes Vega, ahora Pesela. River trata de presionar bien arriba con todos sus jugadores. Por eso esos cruces aún con falta de los zagueros, de los defensores. Así la van sacando. Ahora lateral. Saqué de mano que va a ser efectivo. El número 5 Diogo. 0-0 por ahora. Amigos de Directive Sports. Buena lindo partido. Tenemos 11 minutos. Empieza adelante Coque. La domina Mamana. Dice no. Yo en vez de sacar hacia atrás. La saco de encima. Mete Mamana. Va Gio Simeone. Peina Simeone. Venía para Bollé. Mete Bollé. Le queda el rebote finalmente. Ahora Dilucy. Va River. Dilucy. Poncio. Abierto Caprov. Que metió un balazo en el palo. Viene Caprov. Va River. Insiste River. Remate. Eso hay que hacer. Hay que probar. Está bien. No salió. Pero es esa la historia. Y ahora viene Coque. Domina Coque. Reclama el mal de Borla. Viene Coque. Bola de Coque. Buena. Va Sevilla. Mal parado River. Si lo hace bien está el primero. Muy bien Mamana. Muy bien Mamana. Porque Solari pasa. Ventila el juego por la derecha. Le pasa por detrás a Caprov. Pero después cuesta volver. Son 70 metros. Entonces Mamana cruza al costado. Releva. Cubre ese espacio. Y gana. Acá se viene River. Venía Druzzi. La deja atrás para Piscolici. Piscolici. Caprov. Más sobre el área. La sacaban de cabeza. Falta en ataque parecía. Parecía en fracción. Ataque decidió. Señora. Y quedó lesionado Rivas. Quedó mal lesionado Rivas. Debe detener el juego del árbitro. Sí señor. Que lo golpeó el número 24. Partido detenido. En 12 minutos. Se levanta la agenda de River. Un marco maravilloso. El monumentalo para esta Supercopa Euroamericana. Por Directive Sport. Y para toda Latinoamérica. Nos encribe nuestro hashtag. Numeral Supercopa Euroamericana. Para llevarse las camisetas de River. Y de Sevilla. Bueno, era el punto de la Indirective. También lo pueden hacer el numeral. Jamás los viste así en Directive. Para ir a ver Manchester United y Arsenal. El que más lo haga podrá ver. Manchester United y Arsenal. Aquí el golpe. Sí, choque de cabezas. ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! Mi querido Juan Pablo. Pero ¿cuánta gente está mirando el partido? Por Directive Play. La verdad ya perdí la cuenta. Porque esta vez todos los fanáticos de River y del fútbol. Que tienen ganas de ver este partido. Lo pueden disfrutar en vivo y gratis en Directive Play. ¿Qué estás esperando? Todavía no sos cliente de Directive Play. ¡Hacelo! ¡Hacelo! Lo van a retirar a Rivas momentáneamente con 10. Y el muñeco a todo esto que dice Manu. Está muy contento con la prestación de Juan Cruz Kaprov. Tanto en ofensiva como también en retroceso ayudando a Augusto Solario. ¿Qué dice Unai a todo esto Borja? Bueno, Unai Emery que lo instaba el árbitro, el cuarto árbitro en este caso Delfino, a que se colocara una chaqueta de otro color ya que se podía confundir con la del equipo. Y nervioso, nervioso porque no ve que están saliendo las cosas. Insta constantemente en que se busque el largo, que se busque esa diagonal que va a trazar tanto Diego Apspas como Kevin Gameiro. Y creo que sí contento con el desempeño del momento de Coque en el centro del campo. Sí, lo corta River en la zona de gestación y le impide esos lanzamientos largos. A Solari le gusta jugar de 8, pero rinde más de 4. Doblando, pasando por detrás y después con el físico para retroceder. Otra vez con 11 Sevilla, ya está de vuelta Rivas. Y va River. Busca en ataque River, venía para Kaprov. Toca y pasa Solari. Kaprov. Bien por Kaprov. Kaprov, la deja para Poncho, la cambió. Sacaba de cabeza el hombre de Sevilla, buscaba ahora y ganaba Vega al arco, si le gusta. A ver, Bollé. Mordido. La toma el arquero. La toma el arquero. La agarró mordido Bollé. Le van a advertir a Gio Simeone. Se levanta Mariano Barbosa. Es que medio Schumann lo tenía en esta faceta. Le va a pegar a Mariano Barbosa. Bien Vega, cortando el juego acá. Después es todo de Bollé. Remates con el tipo muy, muy cerca, muy encima. Pero bien Vega ahí cortando. Apretando arriba. Completando eso de marcar en ataque. Algo que River no hizo en el primer tiempo. Por eso admitió tanto juego largo por parte de Sevilla. En este segundo tiempo, poco y nada. ¿Cuánto mide y borra, mi querido Borja? 1'93. Se nota, te digo, eh. Sí, es un... Mirá lo que es. Mirá. Es un 4, un power forward de la NBA. A ver, señores. Tiro libre. Le corresponde al Sevilla. Le va a pegar la perla Reyes. Y le van a apuntar a la cabeza de este gigante que tiene el Sevilla. Esperando y borra. Le va a pegar Reyes. 15 minutos por ahora. 0'0. La va a meter Reyes. Busca el conjunto. Duray Emery. A ver esta. La mete Reyes. Va al envío. Para y borra. La sacó de cabeza Pesila. Le quedó el arquero. Apurando ahora Charini. Apura Charini. La tira larga. Metió la mano. Al camino dos veces, eh. Bollé dos veces. Apura Bollé. Dos veces metió la mano. La controló y después se la llevó. Para mí la primera fue casual. La segunda intención ahí. Es decir, les queda la pelota a Driuzzi. La deja para Mamana. Entregando el balón ahora para Pesila. Domina Pesila. Venía para Vega. Toca Vega. Lateral. Saque de manos para River. Y lo va a hacer Vega. Estamos en el año de la Copa América. Tendrá una gran cobertura por Directive Sport. Como también, previamente, la final de la Copa del Rey. Con Manchester United y Arsenal. Allí metieron un pelotazo demasiado largo. Las manos de Mariano Barbosa. No le sirve a River ese juego largo. Tocar, tocar con paciencia. Dar la vuelta. Jugar para atrás ese falta. Aún con el riesgo de la cancha. Que realmente genera sorpresas. Allí lo dejan ahora para Aspas. Estillago. Insiste a Aspas. Coque. TAC de primera abriendo. No va a llegar. Lateral. Ustedes nos van a ayudar. ¿En qué año estuvo Barbosa en Banfield? Hace mucho. Yo soy pésimo para la red Xavata. Pues, te diría, el Liga Villarreal. Temporada 2007-2008. Justo antes. El Banfield de Falcioni creo que lo tuvo a Barbosa. Este Banfield de Falcioni que llegó a octavos o a cuartos de Copa Libertadores en 2005. Y perdió con River. Con aquel gol que falla Ceballos. Diego Ceballos. Que era el 3-3. También va ganando River 3-2 esa noche. Estuvo en estudiantes también, Barbosa. Buscaba a Poncio. Perdió. Era bueno el giro de Reyes. Roba la pelota a River. Sale River. Va al ataque. Venía Solari. Dejó corto. Y ahora Pescuolich. Y va River. Hay dolor a gol. La mete Pescuolich. Abrió a la derecha. Un poco largo. Se apuró. Se apuró. Buscó el pase más difícil. Hasta tenía tiempo de seguir él y pegarle. Y jugar más fácil con Driuzzi. Bien Solari. Porque él anticipa. Recupera. Y pone ese pase rasante. Para Pescuolich. Y le permite jugar a la espalda de Coque y Borra. Que es el eje compartido en la mitad de la cancha de Sevilla en el segundo tiempo. Gallardo igual. Bien, bien, bien. Le gritaba, ¿no? Sí. Está muy fastidioso con la cancha. Gallardo. Sí. Pero van 5 o 6 veces que se da vuelta. Y comenta con Matías Vizcay. Y con los suplentes. El estado de la cancha. Lo que pasa es que es muy fulero. Es para los dos. Es cierto. Pero es muy fulero. Pero River necesita más la cancha que Sevilla. Sevilla el juego directo no le molesta. Allí en el eje de la pelota River. Pescuolichi. Abrió. Viene Driuzzi. Espera Simeone. Espera Bolle. Va Driuzzi. Para Gio. Le rebotó la pelota y la termina perdiendo. Le pone ganas pero no le sale a Gio hasta ahora. La deja Vega. Bien Vega otra vez. Cubriendo un ataque. Veina Simeone. Iba para Poncio. Mala entrega de Driuzzi. Estaba regresando del fuera de juego Driuzzi indirecto. Le va a pegar Reyes. 18. En caso de empate habrá penales. Le va a pegar a la pelota señores. El conjunto de Sevilla viene Reyes. La mete Reyes. Poncio. Viene River. Ataca River. Bien por Solari. Buena acción. Sigue Solari. La perdió. Ahora qué partido está jugando Solari. Sí, la perdió por no jugar simple. Pero está creciendo. Insisto para mí. Rinde más de lateral aunque a él le gusta jugar más de volante. Gracias a Vero Brunatti que me dice 2002 debutó. Y se fue en 2005. Barbosa. En el Banfield de Falcioni estuvo. A ver el lateral. Vidal saque de mano el que corresponde. Al Sevilla. La deja ahora. Para que la meta Diogo. Metía Diogo. La bajó Vidal. Fernando Navarro. Mete Navarro. Diego Aspas. Abrió para Vidal. A ver si mete el centro. Espera Gameiro. Uy, casi penal. La dejan atrás para Aspas. Aspas. Desvió. Llegará el remate al arco. Sigue al arco. Diborra desviado. Tienes poca confianza a Diborra. Le pido pero con... No, para mí la canta. Acá la cancha lo perjudicó. Él está midiendo los piques. A ver si consigue pegarle bien. Casi penal de Mamana. Fue a la espalda de Solari. Casi que se arrepiente de hacerle foul. Eiborra no entra en cuadro. Y ahora sí. Fíjate cómo va calculando. A ver cómo le pica la pelota. Están especulando los jugadores. Porque también le temen al ridículo de terminar pegándole el pasto. Ojo, eh. Buscaba la pelota de Vidal. La protege Mamana. Mamana la sacó. La va corriendo Poncio. Pelota para River. Cuando vuelve a jugar de local River. Aquí. La otra semana frente a San Lorenzo. Veremos si el sábado o el domingo. Porque quieren viajar. El domingo para México va a enfrentar a Tigres. Se viene Rodrigo Mora. Va a salir Gio Simeone. Me parece que tengo entendido que no se mueve del 5 de abril. Que vaya a ser de paso cumplo 41. Pero eso es anecdótico. Del domingo no se mueve porque San Lorenzo creo que no se quiere mover ese día. Así es. Así es. Ahí sale Gio Simeone. Va a ingresar con la número 7. Rodrigo Mora. Muy aplaudido por la gente. Le faltaba picante a River. Bien en las coberturas defensivas. Bien marcando un ataque. Elaborando juego. Con Kaprov y Drius involucrados. Le faltaba pimienta arriba. Simeone mucho esfuerzo. Poca resolución. Poca influencia. Veremos si lo logra con Mora. Allí le queda la pelota y borra. Viene y borra. Deja atrás. Roba la pelota a River. Sale el millonario. La tira. Drius y larga para Mora. Corría Mora. Foul. Foul de Mora. Sí. Falta de Mora en ataque. Tiro libre que corresponde a Sevilla. Mete cambios ahora Gallardo para ver si equipara la historia. Sabes que me suman un dato, ¿no? Yo no me acordaba. Barbosa pasó por River. Sí, claro que pasó por River. Sí, contamos. 2008-2009. Sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? 2008-2009. Simeone y Gorosito los entrenadores. Gracias a Santiago Russo por la data. Siete partidos jugó Barbosa en River. Mirá vos. No me acordaba. Allí le queda la pelota a Pecela. Fue aquel torneo apertura 2008 en el que River terminó último. Simeone se fue en la fecha décimo cuarta. Y en el clausura 2009 dirigió Gorosito. Allí venía Druzzi. La entregó para Mora. Va River. Viene Mora. 22. Sigue Mora. Mete Mora. El arquero bajo. Bien Barbosa. Es pelota del arquero. La va a sacar Mariano Barbosa. Bueno, esto sí es picante porque el centro de Mora. Generoso sobra. Caprof hace la diagonal. Está de nueve posicional. Bollé y como segundo delantero, porque Mora salió para tirar el centro, Caprof. Bien Barbosa. No era fácil. La dejan atrás para Diogo. Toca Diogo. Va saliendo Colo. Abre Colo hacia la izquierda. La mete Fernando Navarro. Busca River. Busca Sevilla. Los dos lo quieren ganar. No quieren los penales. Por ahora 0-0. Quedan 22 minutos. Acompañanos. Ya la dejan atrás para que la saque. El arquero Ciarini. Y la mete Ciarini. Aguantarla. Venía Bollé. Pedía mano. Insiste. Ahora Caprof. Viene Caprof. Entrega corto. Va Mora. Va Rodrigo. Va Mora. Sigue Mora. Quiere el centro. Mite el centro. Sacaba Colo. Y ahora la busca Pisculici. Se nota cansado. Reyes. Mite largo Perla. La dejan ahora. Para Vidal. La puntea. Y Aguaspas. Perdió. Le termina ganando ahora Solari. Sí. Marca bien River. No hay contraataques de Sevilla. Es buena la cobertura. Individual y posicional también. Lo noto cansado a Pisculici. Sí, es cierto. La perdió Mora porque le picó mala pelota. Fijate otra vez. Perdón que no sea reiterativo. Pero es cierto. Ahí lateral. Lo hace Diodo. Corta ahí River. Viene en la presión. Primer tiempo no funcionó esto. Es algo que se lleva Gallardo como nota positiva. Por supuesto va a ser mejor si River gana el partido y levanta la copa. Pero mucho mejor. Frente a un equipo que no puede. No es que no quiera. Y Aguaspas no la toca. Gameiro tampoco. Uy, mal pase de Solari. Estaba mal parado River. En esta pifió. Falta de Pisculici. Ahora tiro libre para River. A River le quedan tres cambios más, ¿no? Todavía. Así es. Solo hizo dos nada más. Solo hizo dos. Mientras que a Sevilla le queda solo uno. Así es. Únicamente Borja Lasso. Esperan el banquillo de suplentes. Bien. Más tranquilo un ahí ahora. ¿O no? Bueno, ahora acaba de salir justo como un resorte, ¿no? Fue nombrar a la fiera y salir. Pero estaba tranquilamente sentado por primera vez en la segunda parte. Buscaba y borra. Le queda la pelota ahora a Charini. Va saliendo River. Viene River. Viene River. Va Vega. Y lo deja venir a Vega. Cruza la mitad de la cancha. Pica Mora. Deja Vega. Viene Driuzzi. Va River. Driuzzi. Estás en Directive Sports. Se pone el lindo partido. Ver Pisculici. Tocó al medio. Perdió. Vártel después. Son pelotas que uno pierde de cansado. Ahora tiro libre que corresponde a Sevilla. 25 minutos ya. Quedan 20 para el final. Amarilla. Por hablar. Y borra. Y borra, sí, señor. Igual que apareja en el primer tiempo. Por Bocón le pasó y borra. Amonestado. Le va a pegar a la pelota. Ahora Barbosa. 26 minutos. El público expectante. Un estadio con una enorme convocatoria para esta Supercopa Euroamericana. Full sintonía en la Argentina. En Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Barril se escominó. Está activo la perla, eh. Y ahora sobre el área la pierde Aspas. Valliago. Falta penal. Ah, no. Ah, no fue penal. Ah, me pareció penal, eh. Y ahora falta ya. Ahora no fue penal. Va a haber Amarilla. Otra más. Amonestado. Fernando Navarro. Ahora no fue penal. Ay, 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 eh. Parece que el Amarilla es para Vidal, que hace la falta caliente porque el árbitro no cobra la falta. A parte del banquillo del 6 ya lo han visto muy claro. Se levantaban todos a pedir penal. Le recriminaban, en este caso, al cuarto árbitro y al asistente. El hecho de que no hubiera visto el claro penalti. Ay, ay, ay. ¿Vos siempre decís lo mismo? Ay, ay. Mira, partido, partido. Nosotros, vosotros, partimos. Ay, 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 ay. Toca la pelota de Iago Aspas. Se lo comió, ¿eh? Para mí, Iago Aspas va sobre la pierna de Solari. Nosotros, vosotros, ayudad. Para mí llega primero Aspas y se lo come Solari. Es que Solari, sí, la pelota la toca Iago Aspas. Pero es Iago Aspas el que embiste a Solari. Fue Amarilla para Vidal, ¿no? Sí, por la patada siguiente. El señor entró caliente para atrás Vidal. Sí. Que no tiene, tiene poquitas pulgas, ¿eh? Viene Pesculich y va River. La deja Pescu. Entrega para Vega. Busca River, 0 a 0, 27 minutos. Driuzzi, va River, Diuszi atrás. Poncio, Poncio, el arco. No vale. Ops, ahí otra vez. Fuera de juego. Ahora demora. Habrá en directo, señores. Bueno. Me parece que alguno la va a invocar, ¿eh? Acá penal no tenemos. Alguno va a invocar. Habrá en directo, 28 minutos. Pasito adelantado, Mora, cuando parte el remate de Poncio. La va a sacar Barbosa. Más tarde, señores. Llegará a Central Deportivo después de bate fútbol. Para cerrar una gran jornada del estadio monumental. Nosotros esperamos mañana el mediodía Juan Pablo con puro fútbol. Lo que a mí respecta, mañana con fútbol total, como siempre. Así la dejan ahora para Rivas. Arribas. Bien, Vega. De primera, Diogo la perdió. Gana Vega. Después mete mal centro. Igualmente la van a correr, ¿eh? La corre Bollé. Le ponen el cuerpo. Le tiran el caballo encima. Navarro. Con experiencia. Saque de arco. Para Sevilla. 28 minutos. Se apuró Vega, pero marcó bien. Otra vez interrumpe. Otra vez recupera. Y en campo de Sevilla. Prolijo. Correcto debut del número 28. Integrante de la selección juvenil. Campeona sudamericana en Uruguay. Leandro Vega. Hoy es el suplente de Banjioni. Manu. No, Leandro Vega no es lateral izquierdo. Extrañamente por todo lo que dicen ustedes. Desde ya y por su rendimiento. Es central o a lo sumo estoper por izquierda. Mirá. Viene River. Va Kaprov. A punta. Kaprov. Labrio. Mora. Enganchi. Puede ser. Mora. Puede ser. Mora. Palo. 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 Se arrancan los cabellos en la platea de River. Pegó en el palo. Ahora entró Mora y River. Otra cosa, eh. Entró Mora y River. Cosa seria. Pegó en el palo. Qué bien conduce Kaprov. De 8 a 10. Derecha e izquierda. Pasa Driuzzi. Arrastra marcas. Y después mano a mano de Mora. Clank. La noche de Juan Aurich. Y los caños. Ahora en este partido por otra copa. Pero también de noche en el Monumental. Contra un rival internacional. Esa diagonal de Driuzzi para arrastrar. Y poner Kaprov. Que manejó muy bien la jugada. A Mora mano a mano con tiempo y espacio para enganchar y patear. Bien River en el segundo tiempo. Muy bien. Habrá lateral. Se pone linda la definición del partido. Quedan 15 minutos y no penales. Mirá vos que Chapa podés tener. Mucha expectativa de los hinchas de River. También. De la afición de Sevilla. Habrá lateral. Ayer conocí mucha gente simpatizante de Sevilla. En la conferencia de prensa. Habrá lateral. Argentinos, hinchas de Sevilla. Sí, señor. Sí, señor. Los amigos de Furia Española, por ejemplo, que siguen. Todo lo que pase. Saben todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Y ahora viene River. Viene Pesco Elici. Va Pesco. Otro pase errado. Cansado. No está fresco. Para tomar decisiones. Reyes. 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 Epa, la perla. Bien la perla. Y den calma, tranquilos muchachos. Y amarilla. Amonestación para Kaprov. Amarilla para Kaprov. Tiro libre que corresponde. Quedó muy dolorido la perla Reyes. El corte de pelo de Kaprov es una obra de ingeniería como la de Achita Ludueña, ¿no? Sí. Que fue mejor corte de pelo del mundo durante mucho tiempo en el fútbol argentino. Él termina castigando a Reyes. Y le cobran a María. Y así sí es el primo hermano o el hermanito menor del corte de pelo de Daniel Ludueña. Que fue junto con el Chipi Barijo mejor corte de pelo del mundo aquellos años 2000, 2002. Tenemos 31 minutos. Amar a tiro libre. Allí lo van metiendo. La mete el colo. En vía número 15. Picó. Y abrazaque de arco para River. Tramo final. Atentos a la definición. Atentos a la definición. 0-0 por ahora. No vuelo penales. La verdad. Lo digo honestamente. No vuelo penales. La va a sacar el arquero. Le va a pegar Cherini. Se está definiendo la Supercopa Euroamericana. El campeón de la Sudamericana, River. Cuando el campeón de la UEFA Europa League. Y viene Vega. Y va River. Viene Vega. Se va rimando Driuzzi. Y le va quedando la pelota a Driuzzi. Piden el cambio completito. Va para Caprov. Buen rechazo después de Navarro. Insiste River. Va Solari. Insiste. Va Solari. La tiran afuera. Lateral. Saca River. Lo acerca Caprov. Y lo golpea Solari. Que se calentó por la patada. Le dice de todo. Al hombre de Sevilla. Que era Vidal. De vío. Pisco atrás. Para Poncio. Poncio. El arco de vía. Saque de arco. Si termina empatado en los 90 el partido. Voy a develar algunos secretos. Por ejemplo. Algunos excesos. Del equipo. De Directy Sport. Algunos colegas. Que comieron demasía Caterin. Bien Pisco. Soltando rápido. Ahí para Poncio. De Zurda. A partir de una pelota recuperada por Solari. Que fue ahí premiado. ¿No? Por Gallardo. Por Vizcay. Bien a gusto. Bien a gusto. Se escuchaba. Manu. Si. Y después se escuchó. Que cancha de porquería. De parte de Gallardo. Con otras palabras. Claro. Que calentura. Tiene el muñeco. Viene Driuzzi. Va River. Va Driuzzi. Espera Mora. Otra vez. Engancha y remata. Mora. Enganchó. Remató. Le pegó en la espalda. Finalmente a Coque. Viene Vega. Vega. Apuntó. Disparó. En la espalda. Otra vez a Coque. Le pegó en la espalda a Coque. Pero tiene que tener paciencia. Recuperá la pelota ahí. Tocá corto. Empezá la jugada de nuevo. Bien por Mamana. Mete Mamana. Falta abajo. Ojo que está amonestado. Ojo que borra. No. Lo amonestó. Lo amonestó. Lo amonestó. Lo amonestó a Iago Aspas. Ah, claro. Iago. Se salvó. Pensé que era Iborra porque le había encarado de grandote. Como ahí ha levantado tanto la tarjeta. Y bueno. Marcar en ataque. El anticipo. Patadón. Patadón de Iago Aspas. Pero si fue. No, no, no. Y Borra lo agarra de frente. Pero el que tira patada es Iago Aspas. Bueno, fue selecto, ¿no? Para no echarlo en todo caso. Se viene el último cambio en el Sevilla. Se prepara ya Borja. Algo que ver con usted o nada, ¿no? Nada. Bien. Bueno, ¿quién se va a retirar? Estimado Borja. Se va el número 10 abajo es Antonio Reyes. Piedra libre para Cholo Simeone. Lo encontramos. Lo buscamos mucho. Piedra libre, Cholo. Sí. 2020. Felicitaciones, Cholo. Con su hijo ese, Gianluca. Giovanni, Gianluca el del medio y Giuliano el más chico. Bueno, tiro libre para River. Ahora tiro libre para River. ¿Quién se fue? Me dijiste, Borja. Se marcha José Antonio Reyes, el número 10. Se fue la perlita. Bien, señores. Ahora tiro libre para River. 35 puede ser para River. Y además, como está la cancha, te digo, si pica antes, Poncio y Piscu. Piscu Elichi. La voló. La recontra voló. Saque de arco. Van a quedar 10 para el final. Si no, tendremos finales. Para definir la Supercopa Euroamericana. Y la imagen de Piscu Elichi. El público no se mueve. Yo creo que estamos arriba de los 45.000 espectadores fácilmente. La va a sacar el arquero. Nos podrá decir seguramente la gente de la organización. Después, muchachos, Manu, Borja. Si tienen acceso. La busca Poncio. Ganaba Poncio. La corre Navarro. La ponía en juego. Finalmente Solari. Gana Navarro. Deja atrás. Uy. La deja corta. Se la jugó en esta Coque. Coque. Así la abre para Diogo. Diogo. Mete Diogo. Qué buena. Vidal. Y ahora Charini. Apagando el incendio en el área. Charini. Qué bien Gameiro de espalda. Mostrando toda su calidad. Con ese control y pase. Así la va corriendo. Y la aguanta Bolle. Ganó. Va Bolle. Va Bolle. Pasó. Está Adrius y el arco. Le pegó en la nuca. Arribas. La gente no lo puede creer. Se sale jugando ahora. Desde el fondo Navarro. 36 minutos. Además de los tiros en los palos. River tuvo esos remates. Sí. De destino de gol. Que pegaron en una nuca. En una panza. En una pierna. Bien Bolle en la anterior. Aguantando y jugando de espalda. Viene Mora. Va Rodrigo. Va Mora. River queda victoria. Habrá Corner. Corner para River. Corner para el millonario. Señores. Habrá tiro de esquina. Que corresponde a River. Le va a pegar Mora. La pide corta. Piscuilich. Otra vez para Mora. Va a meter en centro. Mora. Y otra vez Corner. Y otra vez tiro de esquina. Pegaba la pelota en Borja. Habrá Corner. Le va a pegar Piscuilich. 37 minutos. Busca River. Quiere ser campeón de la Supercopa Euroamericana. La mete Piscuilich. Ganó Pesela. Mariano Barbosa. Es pelota del arquero. Y la va a sacar Barbosa. La va a meter Mariano. Meterá Barbosa. 37. Y a todo esto que dice Gallardo. Manu. Gallardo charla con Vizcay. Y me parece que se va a venir dentro de poquito una nueva modificación en River. Gracias, estimado Livari. Le queda la pelota ahora al Sevilla. Ganaba bien Driuzzi. Piscuilich. Driuzzi. Va River. La mete en el medio. Otra vez la pelota para Piscuilich. Se rebaló el árbitro. ¡Epa! Arriba. Viene Driuzzi. Pide Mora. Viene Mora. Enganchó. Sigue Rodrigo. Mora. Espera Caprov. Viene el centro. ¡Oh! ¡Gol! 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 De River, señores. Le agarró. De volvía. Metió la patita. Caprov, señores. 37 minutos. No había olor a penales. Por lo menos por ahora no había olor. Señores, le encuentro a Caprov. 38 minutos ya. Gana River. Gana River. Lo hizo Caprov. Gana River. 1-0. La empezó muy bien Bollé otra vez. Rebotando de primera. La fue tejiendo River con paciencia para encontrar a Mora. Fuera del área como wing. Izquierdo. Ahí pide la pelota Mora. Mano a mano. Caprov va a ir por el lado opuesto. Ahí pica. Se va a ubicar detrás de Navarro. Y le roba la cartera. Hace un golazo. Por eso un recurso. Un taconazo de escuela, dirían en España. Pic. Un golazo. Pedazo de gol hizo Caprov. Levantó la cabeza a Mora. No buscó la primera referencia, que era Bollé. Sino la segunda. Que era Caprov. El recurso de Caprov para ganar en la posición sin balón a Navarro. Y después, mirá a Navarro. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno. Con el taco. Golazo de Caprov. Y gana River. Lo merecía. Estaba jugando bien el equipo. Y Caprov había sido determinante de su ingreso. Gana River. Lo hizo Caprov. Está loco Caprov. Qué golazo que hizo, señores. Viene Sevilla ahora. Metió el taconazo. Y puso el 1-0. Pero ojo que viene el empate. Viene el centro. La termina sacando Pesil ahora. Qué final. 39. Lo gana River. 1-0. Qué final se nos viene. Estimado Varsky. Qué final. Cuando Manu dijo, estaban pensando en un cambio. River estaba jugando bien. Ahora quizás ha dado un cambio con el resultado a favor. Una pierna más en el medio para no dejar solo a Poncio. Pisco está cansado. Pero estaba jugando bien el equipo. Y las teclas habían sido correctas. El ingreso de Caprov de 8. Solari de 4 había respondido. Mora le había dado más profundidad. Metió el pase gol para el taconazo de Caprov. Es una locura el monumental. Miren, observen. La gente arriba disfrutando de la victoria. Está amistoso. Amistoso. Señores. Los cataplines. Está de moda, ¿no? Sí. Con Cristiano ahora. Viene Rodríguez a la cancha. Señores. Están arriba en 1-0. Con un golazo de Caprov. ¿Alguien pidió piernas en la mitad de la cancha? Sí. Maidana también se viene. Bien, señores. Como le gusta decir a Varsky un ladrillito, ¿no? Van a poner. Sí. Dos en este caso. Dos en este caso. Sí. Ahora lateral. Saqué de Maros. Gana River 1-0. Con el gol de Caprov. Dos en los 37 minutos. Chilena. De Iago Aspas. Saqué de arco para River. 40 minutos. Déjame adivinar. Sale Solari para que entre Maidana. Y sale... Pisculici. Sale Pisculici entre Aguido Rodríguez. Y esa cantada al lado de Poncio. Sí, señor. Entra Maidana y sale Emanuel Mamana. Mamana, mirá. Es un buen partido, Mamana. Sale muerto. Sí. Y el cambio cantado a 4-4-2 con Guido Rodríguez al lado de Poncio. Bien, señores. Gana River. Hay que ver la fiesta de los hinchas de River. Que se desahogaron. ¿Y de qué forma? Con el golazo de Caprov. Qué lo parió. Qué gol hizo Caprov. Pero tremendo golazo de Caprov. La cara de Navarro. Qué golazo. Me robó la cartera. Me ganó la posición. Y después definió con ese taconazo. Hizo la de Benzema. Del Levante. La que no entró. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Buen dato. Sí, sí. Me gusta que el meocambista central use la 4. Me gusta, ¿no? España. Bueno, Verón usó la 4 en Manchester United. El 4 de Guardiola en Barcelona. Es un número de mediocampistas, ¿no? De lateral derecha. La va corriendo Poncio. Perdió. Esto no se termina todavía, señores. Va Sevilla por el empate. Viene Coque. Robaba la pelota a River. Le queda a Driuzzi. La pisa a Driuzzi. Va River. Gana un a cero con el gol de Caprov. El golazo de Caprov. Que recorrerá el mundo. Aunque parezca mentira. Semejante gol merece recorrer el mundo. Con el tacazo incluido. Viene ahora Poncio. La deja Guido Rodríguez. Se abrió. Viene para Mora. La toma Mora. Ya la deja para Vega. Otra vez para Rodríguez. Viene Guido. Rodríguez. Tira un caño. Poncio. Domina Poncio. Aydana. 42. Tramo final, señores. Lo gana River. 1 a cero. Aguantaba la pelota ahora River. La quiere tener en su poder. Se está quedando por ahora con la Supercopa Euroamericana. Habrá lateral. Buen segundo tiempo de Bollet también. Aguantando la pelota. Más cómodo con Mora. Mora revolotea por los costados. Y Bollet asume cómodo su lugar de centro delantero. Cuando de espalda. Fajándose con los centrales. Y descargando para los que llegan de frente. Y la va dejando Poncio. Busca River. Se fue. Saca Sevilla. Estaremos muy atentos para ver cuánto agrega el árbitro. Y a todo esto que dice Gallardo, Manu, Olivari. Se mueve para todos lados. Marca con los jugadores. No saben cómo gritó el gol Gallardo. No le hablen de amistosos al técnico de River. ¿Qué te parece? Con la presión que hay. No sé. 45. 50.000 personas acá. 39.414 para ser exactos. Te digo. Famosos pagantes. Sí, sí. Sí. Metele. Por lo menos un 20% más. Porque te digo. Hay sectores que están repletos. Te digo. River reencontró buenas sensaciones en el juego. Ahora falta coronarla con el resultado. Terminar ganando y levantando la copa. La tiene que sacar Maidana. Remarcábamos que este partido podía ser importante para eso. Y River ha recuperado buenas sensaciones en la presión. En las sociedades entre líneas. Muy bien, Bollé. Corta. La trayectoria del pase. Ahora viene Diego Comás Sevilla. Le deja la pelota a Vidal. La puntea. Viene Poncio. Mete el taco. Bien Vega, eh. Un Mastín. Y siete de Poncio. Un Mastín. Corre. Mete. Raspa. Allí le queda la pelota ahora al arquero Barbosa. 44 minutos. No sé si era la alternativa a Vangioni. Pero me parece que ahora sí. Se transformó. Mirá. Ahí va. Presiona. Aprieta. Marcan ataque. Esta es la jugada del gol. Completa. Ahí levanta la cabeza. Mora. Le había pasado Driuzzi. Porque ya estaba fijando centrales. Y la improvisación genial de Capro. Y la cara de Navarro. ¿Y cómo hizo? Uh. Mirá. Señores. Gana River. Se levanta la agenda de River. Saboreando esta Supercopa Euroamericana. Un estadio repleto. Amigos. De Directive Sports. Se quede en América. La Supercopa Euroamericana. Quedan. 30 segundos. Y el agregado por el árbitro. Allí la pisa Driuzzi. Había falta. Habrá tiro libre. Se prepara central deportivo. Conico Fasio más tarde. Debate de fútbol. Con Casitano y todo el equipo. Desde el Monumental. Con las repercusiones. De lo que es hasta ahora. Victoria de River. Le va a pegar a la pelota Mora. Este gran evento organizado por Directive Sports. Impresionante la apuesta. Todo. Realmente. Perfectamente organizado. Viene Mora. Al estilo de nuestra señal. Y de nuestra cadena. Tres más. Insiste River. Gracias Borja. Va River por el segundo. Viene el centro. Y estará. Driuzzi. Todo el tiempo. Domina Driuzzi. La mete Driuzzi. Desvío. Falto de convicción en esta. Sobró. Arribas. Poncio. Perdió. Ganaba bien Gameiro. Sigue Gameiro. Va a ganar Pese. Milano. Insiste ahora. En el mano a mano. El conjunto visitante. Lo busca Sevilla. A ver si mete en el centro. Presiona. Poncio. La va tomando Vidal. Le queda Vidal. Roba la pelota. Muy bien Guido Rodríguez. La mete Rodríguez. Roba la pelota. Roba la pelota. Roba la pelota. Y de falta. Infracción de Colo desde atrás. Tiro libre para River. 46 minutos. Pedían falta contra Aspa. No. Sí. Una falta sin balón. Se quejaba Aspa de que le pegaban cuando inventaban la contenida de la jugada. Y la incomodidad del partido para el Sevilla. Reflejada en el banco de suplentes. Saltando a cada jugada. Quejándose. Obviamente no está muy contento con cómo se está dando el partido del conjunto espalentro. Ayúdenme. Pero. Que harine el segundo tiempo. No la tocó. Hubo un remate de Iborra por arriba. Y esa fue la única llegada en los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Pide calma el árbitro. Iremos hasta el minuto 48. Gana River 1 a 0. Gol marcado. A los 37. 38 minutos. 37 en realidad por Kaprov. Ese hermoso gol de Kaprov. A mí me cuentan que acá Leandro Vega. Los técnicos juveniles lo comparaban con Walter Samuel. Que te atacaba cuando defendía. Samuel de. Andrea Luján y Newell's. Y después Samuel de Boca. Y la selección. Walter Luján. Sí señor. Que te atacaba. Habrá señores lateral. Bueno se sigue quejando el banquillo del Sevilla. Y ahora a Kodiánico para dejar hablar con Delfino. Para calmar un poco el ambiente. Eso lo está intentando. Discutiendo. A ver. Perdón Borja. No de tal. Presiona River. Presiona River. La tuvo que sacar colo. 47. Se va a terminar. Le quedaron una más a Sevilla. Perdón Borja. Me decidas. No han tenido que venir incluso los efectivos de seguridad del estadio. Estaba algún interante lo ha ido. Se veía un poco nervioso. Intentaba calmar. Lo único pareja hablando con Delfino. Uy. La dejaba corta a Meidana. La rechazaron. Qué final. Caliente. Muy caliente. Garaponcio. Quiere pero no puede tenerlo River. Vega. Mete Vidal. Cara Vega. Quedó lesionado. Acalambrado en realidad. El desgaste. Falta ahora. Tiro libre para River, señores. Tremendo partido. Se está empacando lo lindo. Amistoso. Sí, sí. Amistoso. Señores, tremenda. Se marcó por la americana. Ojalá se repita, señores. Hermoso partido. Quedó acalambrado ahora. Vega se va a terminar. Se está quedando con la Copa River. Reclaman algún planchazo por allí. El gol de Caprov. Ahora le reclamaba Nico Pareja a Marcelo Ballardo. Ahí va Vega. Para mí el mejor del partido, Vega. Y dale va con la plancha arriba. Sí, va con todo. Caprov fue determinante por el gol, por el tiro en el palo. Porque entendió cómo había que jugar de 8. Y es más, hizo mejor a Solari que jugó de 4. Los primeros 25-30 de Pisculici. El segundo tiempo de Boyer. El funcionamiento. La presión. Los retrocesos. El triunfo por ahora. River se va con algo más que la Supercopa Euroamericana si termina así. Partidazo de Vega. Se va a terminar, señores. Pasa la pilota. Pinta el árbitro. Final. Ganó River. Ganó River. Ganó River. Ganó River. Es el campeón. Es el campeón. El millonario. Se festeja en el monumental. River es el campeón de la Supercopa Euroamericana. Ganado con un golazo de Caprov. De novela, de película. Ha ganado River. River 1. Sevilla 0. La Supercopa Euroamericana en esta primera edición. Tiene sueño es River. Sí, señor. Tiene dueño. Y es River. Es River. Es el millonario. River 1. Sevilla 0. Felicitaciones al conjunto de Gallardo que ha ganado por 1-0. Triunfo muy importante. Ya hemos explicado por qué. Ahora vendrá la ceremonia. La copa que va a levantar el capitán de River.